Bueno, nos vamos a ir acercando hacia el Tesla Model 3. Como veis, está nevando. Ahí veis las luces. Componentes. Un Model 3 en la nieve. Y bueno, es un buen inicio para ver que está calentándose la batería, calentando el coche. Aquí lo veis. Y un consejo es, antes de ponerse a conducir, vais a ver ahora, que cuando limpiemos, lo que sería el... Voy a poner para lo que veáis. Ahí veis las luces. Como de repente tiene muchísimas más fuerzas. Más fuerza, mejor dicho. Vamos a poner para adelante para que veáis la diferencia de iluminación. También si damos la vuelta, miramos de nuevo. Y quería hacer en este vídeo, en esta entrada, con el coche nevando. En el pasado no me acordé de grabar cuando estaba nevando. Podría estar todo blanco, pero como tengo calentando lo que sería el coche para seguir ahora caminando. Y bueno, vamos a mirar en este vídeo lo que serían el estado de la batería. Cuántos ciclos tiene, cuánta degradación tiene, cuántos kilómetros carga máximo de autonomía. Lo regalamos al 100%, todas estas cosas. Y aprovecho el entorno que ha cambiado de ser otoñal a ser invernal al 100%. Como veis, gracias a que sigue nevando. Llevamos una semanita. Y aprovechando la cámara, el micrófono no lo he puesto al final. Podría haberlo puesto para tener un mejor audio. Pero creo que es interesante porque cuando nieva, me parece que está todo... Como que no rebota tanto el sonido en el suelo, en las paredes. Y bueno, creo que es un gran inicio para este vídeo y después seguiremos grabando dentro de casa. Pero ahora vamos a ir a hacer unos kilómetros con el coche, a cenar y después seguiré contando. He entrado dentro del coche y como veis, la... Que ese día no nos va a enseñar la temperatura actual es menos 2 grados. Y voy a intentar ir a la aplicación de Tessy. Que bueno, no me la tengo memorizada. Y ahí vamos a poder mirar el análisis, como he dicho, en teoría de la batería. Ya que estamos, vamos a hacerlo directamente desde el coche. Como veis, estamos aparcados. Voy a intentar poner la cámara de tal manera que se vea algo. A la vez que estamos aprovechando que está nevando. Y ahí tenemos el dashboard. Y vamos a ir a donde pone Battery Health. El estado de la batería. Dashboard. Y Battery Health. Vamos a ver el estado de degradación. Es un 4,5. Esto lo podemos mirar también en la aplicación de Tessy. Que va a ser quizás más interesante que no aquí. Pero vamos a mirar lo que nos dice aquí el coche. En teoría tenemos un 4,5. En Tessy podemos ver que es incluso más. En Tesla 5, perdón. Y tenemos 57,8 kilovatios hora útiles. Y el rango máximo que estabiliza el coche son 420. Según los últimos 5 kilovatios hora cargados. Esto es todo lo que tiene registrado el coche. Y ciclos. Tenemos 256 ciclos de 1500. Que predice Tesla que puedes hacer. Por lo tanto, el coche tiene 80.000 kilómetros. 256 ciclos cumplidos. Hasta 1500. Pues digamos que el coche podrá hacer una autonomía máxima. Con esta batería. De 476.000 kilómetros. Y después los ciclos ya estarán consumidos. O sea que la vida máxima del coche. Serían en teoría 478.000 kilómetros. Con estos ciclos establecidos que pone aquí. Y por ahora tenemos esto. ¿Vale? Y los 1500 ciclos serían más o menos en esta opción de aquí. Cuando empiece ya a estar en rojo. Si vamos a Tesla Fai. A Tesla Fai. Voy a intentar entrar. Quizás no está memorizada el login. Voy a hacerlo rápido. Para eso cambiamos aquí atrás. A la persona que está aquí. Al otro lado de la pantalla. Y en teoría. El login tendría que ser automático. Pero no me deja. Así que voy a ver si hago el login rápido. Más que nada. No enseño el código. Porque al fin y al cabo son credenciales mías. Y vamos a darle tres veces. Ahora está la pantalla en blanco. Y vamos a ir a donde pone. Donde pone. Charge. Battery Report. En el Battery Report. Hemos puesto el 28 del 11. Hoy estamos a 1 de diciembre. Así que vamos a darle aquí. A diciembre. No me iba a dejar. Así que vamos a 30. Da igual. Le damos a Search. Le damos que busque todo. Y aquí tenemos como veis. El rango estimado al 100%. Y vemos lo que sería. En este pequeño cartelito. High Range. Contra el Low Range. El más bajo que hemos tenido. Y en ese caso tendríamos. 7,43% de batería perdida. Porque el rango máximo fue. 441. Y el rango mínimo fue. 408,91. El año pasado. Este año. El más bajo que he tenido. Es 419,33. Y lo máximo que hemos tenido. Es 441,74. Entonces. Si hacemos este rango máximo. Y el rango mínimo que tenemos ahora. Sería 5,07. De porcentaje de pérdida de eficiencia. Y si hacemos el rango. De cuando cogimos el coche. 438,59. Con el rango que tenemos ahora. Tendríamos una pérdida de 4,39. Como veis. Son diferentes settings. Los que podemos elegir. E incluso podemos poner. Nuestro propio. Correct Range. La verdad es que es el que más tuve. El primer mes. 437. Y 419. El que tenemos actualmente. Podríamos decir que tenemos. Una pérdida de rango de 4,04%. Bien. ¿Cuántos kilómetros hemos perdido de autonomía? Bueno. Si miramos. Lo actual. Lo que sería. El máximo rango que tuvimos. Con lo que tenemos actualmente. Habríamos perdido. 22,41 kilómetros. Si cogemos. El que cogimos. El día del coche. Y lo que tenemos actualmente. Tendríamos. 19,26 kilómetros. Perdidos. Si cogemos. Lo peor. Y lo mejor. De todo. Tendríamos una pérdida de rango. De 32,83. Como veis. No hay. No hay. Una. Sola. Solución. Sino que hay diferentes. Maneras. De mirar. Estas cosas. Y tenemos diferentes. Números. Es decir. Que tenemos. Una proximidad. De entre 19. Y 32 kilómetros. Perdidos. Que es. Un número. Bastante. Aceptable. Sabiendo. Como ha sido. El transcurso del coche. El montón. De. Meneo. De trajequeo. Que ha tenido el coche. Pensar que. Prácticamente. Ha estado. Todos los días. Activos. No ha habido. Un día de descanso. Excepto. Una semana. Que fuimos. En avión. A España. Que tuvo. Un par de días. Parado. Pero si no. No tuvo. Ningún día. De descanso. Y bueno. Sufrió. También días. En los que no pude cargar. Porque no tenía cargador. Y estuvo. Pues al 20%. Un par de días. En el garaje. Y bueno. También ha estado. Estresado. Prácticamente. Siempre. Este coche. Sufre estrés. Periódicamente. Cada semana. Porque sale. Completo de batería. Y. Hay sábados. Que incluso. Visita. Dos cargadores. Hasta el 100%. Y. Sábados y domingos. En los que. Prácticamente. Tiene hasta cuatro cargas. En cargadores rápidos. Y creo que esto. También es bastante importante. Para decir. En este vídeo. De YouTube. Y nada. Como veis. Sigue. Nevando. Sigo esperando. Para seguir el camino. Y. Bueno. Lo bueno. O lo malo. Que tiene. El Tesla Model 3. 2022. Es. Que tiene bomba de calor. Y eso. Hace que el coche. A menos dos grados. Cuando está en la calle. Este. Pero acondicionando. La batería. Aunque tú no vayas a utilizar el coche. Y nada. Hasta aquí. Nos vemos. El próximo día. Suscríbete al canal. Da un like. Si estás interesado en comprarte un Tesla Model 3 Highland. Utiliza mi código de referido. Si. Tienes. Un coche más exclusivo. Como puede ser un Model S o un Model X. Pues. Seguramente. También. Este link de referidos. Te puede valer. Para mí. El mejor coche. El Model S. El que me gustaría. Algún día poder comprar. Y nada. Nos vemos aquí en Castrotec V. En un próximo vídeo. Nos vemos.